Que se ha hecho durante años y años en todos los idiomas. Es la canción de un tipo, de un malvado, que se hizo el amo de la ciudad en Nueva York. Lo cantaron los cubanos, lo han cantado los alemanes, lo han cantado los americanos y también los españoles. Vamos a hacer una versión en castellano que hizo Miguel Ríos. Y os la dedico de todo corazón a todo el pueblo chilebella, por vosotros. Pero nadie, nadie la puede ver, jamás deja un rastro en un crimen. Es astuto como el chacal, con sus cuantes maquilna baja, borra huellas, sus huellas de rufián. Un domingo, descubrieron un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que dio una sombra, doblar la esquina sin mirar atrás. ¡Sumbo! Música Pero en los barrios quedan al río Silvio, con el dinero que voló en un zaguá. Música Y suena una canción que habla de Martín, el rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad. Música Y suena una canción que habla de Martín, el rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad. Música 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 Música